Dentro de mis indicaciones médicas yo les sugiero a mis pacientes que consuman agua durante el día. Muchos de ellos lo que hacen es reutilizar las botellas de plástico y las llevan en la cartera, en el auto o las exponen al sol durante el día. ¿Qué pasa? Estas botellas de plástico están hechas para ser utilizadas una sola vez. ¿Por qué? Porque tienen contenidos que pueden alterar nuestra salud. ¿Cuáles son? Existen dos en general. Uno que se llama el bifenol, que se encuentra dentro de lo que es el plástico. En muy pequeña cantidad. Ojo, muy pequeña cantidad. Y si vos lo exponés al sol o si la dejás mucho tiempo el agua en la botella, ese bifenol puede pasar dentro del agua y ser un disruptor de las hormonal. Esto quiere decir que interfiere en las acciones de las hormonas. Y el otro componente que tienen son los folatos, que se utilizan para que este sea mucho más flexible. Que también son disruptores de las hormonas. Ojo, esto sí es muy baja cantidad la que tienen. Pero yo te sugiero que no lo reutilices y que no los expongas al sol. ¿Cuáles son las alteraciones hormonales que pueden llegar a tener? Puberta precoz, alteraciones en la fertilización. La realidad es, se está tratando en lo posible, de que no se utilicen estos componentes. Por ejemplo, ya no se pueden utilizar en los biberones o en las leches maternas. Es importante saberlo esto, todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Por ahora, no quiero que te preocupes, pero sabés que los contenidos de estos, en los plásticos de las botellas que son disruptores hormonales, están en muy baja cantidad, que se explotan si vos dejás esta botella al sol o la reutilizás. Por lo tanto, es muy importante que no reutilices la botella y que no la dejes al sol.